¡Hola! Yo soy Pablo. Bienvenidos al recetario de Masterchef Junior. Y la receta de hoy es... ¡Bolitas de atún! Y los ingredientes que vamos a necesitar son... 3 latas de atún en agua, 6 papas grandes, 1 cebolla morada picada, 3 jitomates picados, 1 pimiento morrón picado, 3 huevos, aceite, una bolsa de pan molido, sal y pimienta al gusto. Luego de cocer las papas, pélalas, machácalas, ponle sal y pimienta. Pon a freír la cebolla con el jitomate y el pimiento. Pon a freír la cebolla con el jitomate y el pimiento. Música... Música, 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 Al final, agregue el atún. Mezcla las papas con el atún hasta lograr una masa. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!